¿Qué? Mi padre se llama Juancho. Tiene 34 años y es alérgico al kiwi. Su color favorito es el morado y le gusta tener los zapatos limpios. Trabaja en una nave del polígono, en la industria de traslado y tratamiento de productos activos. Los productos activos son importantes porque valen mucho dinero. Además, con el paso del tiempo, el valor que tienen sube. Lo malo es que también sube el riesgo de que todo se estropee. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Mi padre dice que para el negocio de los productos activos solo hay que saber cuál es el momento perfecto para realizar una transacción. Mi padre y yo vivimos en una caravana, en las afueras de la ciudad. Mi padre la compró cuando mi madre se fue. También vive con nosotros Pongo, pero mi padre no le deja entrar en la caravana porque suelta mucho pelo y huele mal cuando está mojado. Algunas noches, mi padre y yo salimos a reciclar cobre. ¡Stop, stop, stop! ¡Sit! ¡It broke! ¡You have to do is more careful in the stein! ¡Is that clear, Vitaltini! ¡Sí, sí! ¿Cómo que sí? ¡Yes, yes! Como mi padre desconfía del sistema educativo me habla siempre en inglés También exige que le hable en inglés para que de mayor pueda ser un hijo de la globalización Por eso me llama Timmy en vez de Tomás Macedonia Andola Luanda South Korea Sierra León Luribu No Port Luis No Eicra Close your eyes Close them Now visualize What do you see? Free Town That's it Madagascar? No Martín Es el chico que ayuda a mi padre en el traslado y tratamiento de productos activos Para no perder el móvil lo lleva siempre metido dentro del calzoncillo Solía bromear diciendo que con suerte iba a quedarse estéril pero dejó de bromear cuando cogió cáncer de testículo como Amstrom no el ciclista Bueno, bueno, ¿qué tal ha recogido? Un producto un poco inestable pero de mucho valor No está nada mal, ¿eh? Oye, te desato si me dices la capital de Madagascar Cuando hay un producto activo en casa yo soy el encargado de ir a comprar el periódico para como mi padre dice probar que el producto sigue teniendo valor y sigue estando activo ¿Seriously? ¿Puedes parar? ¿Y tú, niña? ¿Por qué no pones un poquito de cara al triste? Mi padre dice que los banqueros como tu padre son los responsables de la crisis, la pobreza y la exclusión social Sí Sí, ¿es verdad? Puede que sí Pero tú me gustas ¿Tomi también? ¿De verdad? ¿De verdad? Mi padre dice que eso se llama síndrome de Estocolmo, capital de Suecia ¿Y eso es malo, no? No, dice que sirve para tener niñera gratis ¿Habéis visto eso? Lo he sacado todo de un viaje Mira, mira como brilla En inglés, por favor ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! 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 Mi abuelo decía La vida es como España Tiene cosas buenas y cosas malas Para mí, el momento más triste es cuando tenemos que devolver los productos activos Me da mucha pena pensar que a lo mejor no los vuelvo a ver nunca Y eso me entristece mucho Y eso es todo lo que puedo decir de mi padre Eso y que le quiero mucho No por ser mi padre Sino por cómo oís Muy bien, Tomás Sí, sí, está muy bien, ¿eh? Perdón ¡Gordita! He dicho que no me llames al trabajo ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal del día? Sí, dicho de menos Ya, trabajando ¿Qué voy a hacer? Alguien tiene que sacar esto adelante ¿Qué dices? ¿En serio? Ah, pues muy bien, ¿no? ¡Oh, qué bien! Vale, guay ¿Y entonces el día? Sí, 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 seguramente Bueno, ya veremos No, todo bien Vale Sí, 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 sí Bueno, pues vemos, ¿no? Según vengan las cosas Vale, pues tranquila Que sí, boba Que sí Venga, un besito, ¿vale? Te desato si me haces un cerdito No, todo bien Vale Que sí Que sí Que sí